Y en un mundo de guerra, solo tú me das paso Y es que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Él se hace ya pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami, tú me encantas, baby